Esto es Compar Game Hola Compar, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en destruir el Nexus Después de mucho tiempo chicos, por fin vamos a jugar una partidita La verdad es que hacía bastante tiempo que es que no subía Ya está, empezamos con el puñetero pájaro tío Vosotros ya lo sabéis, pero el puñetero pájaro siempre, cada vez, es que en todos los vídeos machos Es que luego, luego es que tengo yo razón machos, es que no para de cantar el puñetero No sé si cerrar la puerta un momento, no lo sé exactamente, pero bueno Yo voy a hacer un puente hasta el centro ahora mismo, que es mi plan Y ya está por aquí, perfecto Y vamos a tener, venga vamos, el centro es nuestro, sí señor Vale, tenemos un casco de hierro Vale compañero, tú si quieres vigila, aunque no me estás escuchando No pasa nada, porque yo te compartiré ahora ciertas cositas interesantes para tu job body Espérate que creo que aquí había uno Le voy a dar ciertas cosas a mi compañero, como por ejemplo, los pantalones para él Toma compañero Ahí lo llevas Ese efecto del pantalón, que me matan, que me matan Chiquillo, que me van a matar y todo A ver, espera, 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 a ver Cogemos esto, nos vamos a coger el arco Vamos a organizarnos, que si no nos organizamos, esto va un poquito más Sí, sí, perfecto Qué bueno, ay Dios mío, ay Dios mío Como empezamos la partida Madre mía, madre mía Vale, agárrate que viene curva, porque ahora que me acuerde Acabo de verlo Y es que en estas islas que estáis viendo, que está una allí y otra aquí Está lo que vendría siendo Las cosas de diamantes A ver, espérate, ahora Las cosas de diamantes, así que vamos a intentar ir a por ellas Y nos tiran, pues no pasa nada, prácticamente por lo menos tenemos el puentecito más Más esto hecho Yo creo que hasta aquí ¡Oh! Madre mía Espérate, espérate, espérate ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, ya está, ya está, ya está Recuperamos No, amigo mío No, amigo mío No, 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 no Oh, que shit Oh my nigga He matado a un tío Venga, vamos bien Vamos, 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 vamos Tenemos el casco de diamante actualmente Espérate, espérate que no me da Sergio Que no me da Sergio porque yo le doy Lolo, lolo, el chaval, chaval Vamos niño Que era el siguiente, que era el siguiente Como tú era el siguiente Agárrate, agárrate la metralladora Vamoos Madre mía dos bajas en un momento No, 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 no Kirby, Kirby Ah Que bueno aquí mi chaval Madre mía, niño Madre mía, me he quedado No podía correr, tío No podía correr, que dice A ver, espérate, espérate, espérate Que te pensabas tú, compañero Que te pensabas tú, eh, mira, te hago por aquí Te hago por aquí, eh, vale, eh, vale Mira, 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 mira Maneca, maneca Me cago en todo, venga Tenemos que ser rápidos, chicos, hay que ser Bueno, como unas balas De pistola, es que bueno ahí Que bueno, sí señor, sí señor Esto se llama táctica, señores, no se llama campeo Esto se llama jugar táctico Venga, vamos, atento, atento Porque aquí vas a colocar mi primera Base, espérate, espérate Uy, aquí Otra base Voy a morir, pero por lo menos moriré Con dignidad, no, tío, me cago en todo Es chungo Porque están campeando los muy camperos Ah, eso pone a buenos términos, compadre Están cambiando los muy camperos el ticket Venga, vamos, 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 vamos Uuua, ahí lleva uno Oh, yo pensaba que me lo había cargado, tío No, 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 no Oh, ¿qué le paso? Madre mía, madre mía Corre, 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 corre Corre, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, 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 me cago en ¿Por qué se une, tío, la gente? O sea, os prometo He estado intentando, digo Voy a ver si la gente se une O sea, porque prácticamente éramos Los que estáis viendo ahora mismo Éramos tres Y parió la abuela Vale, no Pero, eh, yo digo Tío, no tengo a nadie Y de repente, justo cuando estoy grabando La partida, estoy jugando Ya empieza la gente a venir Entonces vas a ver tú Cómo ahora va a empezar Porque no coloco ahora Vale, 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 vale Uy, vale Aquí hay otro Madre mía, qué profesionalidad No me han dado ni un toque Adentro, que aquí va el otro Hay dos míos, hay dos míos ¡Oh! ¡Wow! ¡No! Es que es difícil, o sea Jugar un dos contra Ah, vale, ya está Yo te llego Mi compañero, ¿dónde? ¿Es que mi compañero ¿Dónde está todo esto? Ah, vale, está allí Vale, vale Ok, chicos ¿Sabéis qué podemos hacer? Podemos hacer la táctica del compadre Y diréis ¿Y esa táctica compadre qué consiste? Pues primero Vamos a terminar el puente ¿Vale? Eso es lo primero Y lo segundo Atento Que me van a tirar Ahí Vamos a hacer El caminito por aquí ¿Vale? Porque así por lo menos Aunque muramos varias veces Esta es la táctica O sea Aunque muramos varias veces Chicos Es que no me da ni una, chaval Es que mira, mira, mira Mira, parece como la Trix Ahí esquivando Bueno, ya era hora, macho Es que yo digo Ya está O estos son bancos O son ciegos O yo no sé qué les pasa por los dedos Madre mía, niño A ver, venga, vamos Vamos a seguir Con el plan que teníamos Guti, guti Han muerto los dos Pobrecito mío Pobrecito mío Vale, necesitaría que mi compañero Aunque no me está escuchando Es que el problema es esto O sea Cago en todo Ya vienen, ya vienen Ya vienen Por ahí Los he visto, los he visto Los he visto Hechos, me han visto ¡Todo no! ¿Qué dices? ¿Me caigo solo? Esto es toda la leche Me cago en Esto es la leche Cojo me caigo solo Por toda la cara Dígues A ver Vamos a organizarnos los bloques Esta sí, esta sí Espérate Ahora Muy bien Mucho mejor Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Ay, mi compañero Que bueno Que es campeando No, está ahí protegiendo Lo que es lo suyo Espérate, espérate Que aún me caeré otra vez Vale, ya está Vamos a hacer esto así Esto sí, perfecto Espérate Porque ese bloque de ahí arriba Creo que lo voy a tener que ¿Sabes qué podemos hacer? El puente hasta esta dirección Es así Así Porque así no me tiran ¿Te acuerdas de la tática de Skyward? Era una tática Que si les pillábamos de frente Por mucho que nos dispararan No nos hancía nada Como mucho Sí que es cierto Que nos podrían quitar corazones Porque, en fin Estamos justo de enfrente Y agárrate que viene curva Porque estos están aquí Vale No Tío Bueno, bueno Poco a poco, chicos Fijaros como está quedando ya El caminito O sea Es que lo estamos petando Estamos ahí Espérate, espérate Kilby Vale, Kilby Espérate Ven conmigo, compañero Vamos Tú y yo Tú y yo De centro De centro Mira, ven Corre, corre Corre Por aquí, por aquí Venga, vamos Venga, ese pilla Ese pilla Sergio pilla Sergio pilla Sergio pilla Sergio Sergio te has caído solo Mira lo que te hago Mira lo que te hago Wow, 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 wow Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver, espérate Espérate Que voy a hacer aquí La táctica del apocalipsis Esto es por aquí Esto es por aquí Perfecto Espérate, espérate Espérate Ahí va una Ahí va otra Y espérate Que cogemos los bloques Cogemos los bloques Hacemos el campero aquí Vale, espérate, espérate Espérate, espérate Que estamos aquí Jugando táctico Calla, calla Calla, calla Calla, calla Vamos Para abajo No Vale, vale Por aquí Oh Me han disparado en el vuelo Tío En todo el vuelo Me han disparado Madre mía Y mi compañero ¿Dónde está? No le he visto O sea, la última vez que le vi Fue aquí esperándola en el puente Y a partir de ahí Nos perdimos como Como hermanos Vale, vamos a ver Y esta de cagada Me he invitando Pero que no puedo Porque no se han enterado Que estoy grabando Claro, normal Vale, vamos a jugar por aquí Chicos Mira, mira Mi compañero está No, no, no Me he puesto nervioso Chicos Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Vamos, vamos Madre mía Madre mía, chaval Bueno, de momento De momento la cosa va bastante bien Espérate, espérate, espérate Porque este se ha quedado encerrado aquí Aquí le saco Ahí va una Ahí va la otra ¡Vamos! Madre mía Espérate Que esta ya me está molestando Uy, como le de ¡Uy, como le de! ¡Vámonos! Que le he dado Sí, señor Venga, vamos por aquí Venga, vamos por aquí ¡Jolines, chaval! ¡Jolines! Me pasa esto en Skyward Y prácticamente Habría terminado la partida Ya hace ¡Uf! Milenios ya Pero como estamos en destruir el Nexus Por la cosa que es diferente Tengo que a todo esto Coger ¡Ay, no, no, no! El casco Dar solo a mi compañero Espérate Ven, compañero Compañero, espérate Voy a dar solo aquí Porque Tengo el casquito aquí Que no lo he utilizado todavía Vente aquí Vente, vente Vamos, vente, vente, vente Ahí va Un casco Para ti Ahí estamos ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Sí, señor Venga Unidos Por el mismo equipo El rojo Pasión sangre ¡Vámonos! Venga Venga Seguimos, seguimos Progresamos ¿Dónde están, tíos? Están campeándolos Muy campeones ¡Uh, sí! ¡Qué buenos términos, compañeros! Ya lo sé Es que yo Tú ya sabes Que yo utilizo Unos términos profesionales Yo, de hecho Enseñaros maestros Que vosotros vais al colegio O al instituto Yo enseñé a todos estos Y, espérate Están ahí arriba Shifteándolos Muy desgraciados Espérate, espérate No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 tío Qué asco, chaval Madre mía, tío Qué campero, espérate ¡Ostras! Espérate, espérate Que este está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vamos, 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 vamos No, 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 tú para abajo Tú para abajo, Willy, tú para abajo, Willy Pa bajo, pa bajo, pa bajo, pa bajo, pa bajo Vamos, madre mía, míralo, míralo, míralo Míralo donde estaba Que nos estaba ya destrozando Yo ya os he dicho Muy raro me parecía Que él, pues, en fin No estuviera viendo a Sergio, nada más que a su compañero Fíjate tú por dónde Estaba el muy campero Fíjate que si me llego a distraer Si no llego a ser por mí, ya habríamos perdido la partida Esto sería una auténtica locura Vale, cuidado, cuidado Que vienen, que vienen, que vienen Esto es como el señor de los anillos Ellos son los orcos, nosotros somos aquí los Que fallamos Vamos, vamos Venga, va, es por ahí, corre, ves, ya está ¡No! Pues sí, me caigo, no, no me he caído solo No me he caído, esta vez no me he caído solo, compañero Esta vez me han disparado a mí Y todas las cosas, te espero, me dice que te caerán Pues muy bien, tú espérame, amigo mío Que cuando termine la partida ya se subo, jugamos, hombre Tú, tú tranquilo, güey A ver, por detrás no creo que esté Es mi compañero, vale, vale Pues vamos a tener cuidadito No hay que fiarse mucho, porque cuidado Cuidado, que no lo estoy dándole No estoy dándole No estoy dándole ¡Ay, arma de cántaro! ¡Qué campero! Mira, ¿qué hice? ¿Qué hice? Haz de por ahí, corre, ve, ya está A ver, venga ¡Ama, ama, 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 ama! Esto por aquí, por aquí Esto así, así, así Perfecto Vamos a hacer esto de esta manera ¡Ostras! ¿Quién me ha disparado? ¡Ah, está ahí! ¡No! Está ahí el campero ¡Qué campero, chaval! ¡Qué campero! O peor para ellos Prácticamente Si ellos dos siguen para adelante Yo podría aprovechar para destruir su nexus Así que vamos a ir por aquí un momentito Creo que se habrán dado cuenta Eso más probable Pero bueno Vamos a intentar ¡Ojo, que me están disparando! Me están disparando, me están disparando Y vámonos, venga, vámonos Venga, vámonos Construye, compadre, construye ahí Venga, vámonos, 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 vámonos Vamo, vámonos, vámonos, vámonos Poco a poco, poco a poco, compadre ¡No! ¡No! Este modo de juego, chico La verdad es que te pone Vamos, te pone a parir prácticamente Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene Se cree aquí el señor Legolas ¡Uy! Esa flechita la ha rozado el cuerpo Le ha rozado el body El body Atento, atento Que no se espera en mi llegada Que yo me voy por aquí Y vamos Es que lo peto Compañeros Mira, mira, mira Mira lo que te hago Y se cae solo ¡Es un tío temerario, Sergio! ¿Por qué no? Yo pensaba que esa era la entrada Pero no, no era la entrada Atento, atento Que vamos a ir por aquí El problema es que él está aquí Vamos a ir por aquí arriba, chicos Venga, vamos, vamos Venga, vamos La oportunidad es nuestra, chicos Tenemos que romper el Nexus Y aquí está Vamos, vamos Por favor, dime, dime, dime Dime, 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 dime Que todos juntos, todos juntos Venga, dime, 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 dime ¡Oh! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! Madre, vamos a hacer el camino por aquí Vamos a hacer el camino por aquí Que ya hemos ganado No, 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 no Hemos ganado, hemos ganado Madre mía, madre mía Y el aprovechamiento tan grande que he tenido Podríamos decir que hemos jugado táctico, eso sí, seguro Porque vamos, he sido la táctica ninja He aprovechado lo que tenía que aprovechar, eso hay que decirlo Así que bueno, espero que os haya gustado chicos Esta partidita de destruir el nexus, como he dicho, hacía bastante tiempo ¡Pajarito, cállate! Hace bastante tiempo que no subía la partidita de este modo de juego Y bueno, si queréis más de destruir el nexus, por favor, decidlo en los comentarios Dejadme un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos, feliz diversión y hasta pronto chicos Adiós, nos vemos ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete!